¿Qué está pasando hombre? Vente conmigo y te verás como una lechona Amecaona, Amecaona, Amecaona Oye, que te escucha, que te cura, es que me no te razona Amecaona, Amecaona, Amecaona Esa negra que es de raza, no bella bativa, tranquila y no es trancosa Amecaona, Amecaona, Amecaona En el cuatro El mejor del cuatro, el prodigioso Prodigio Amecaona, Amecaona, Amecaona